No me olvido de esa tarde cuando hablaste de marcharte y quizás recordarás lo que pasó Te vi partir, te oí decir, es un adiós, un adiós En mis horas solitarias, con mis penas que te llaman Me pregunto cómo te dejé partir Llorando estoy y sé muy bien que te perdí Te perdí No sé vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás No podré vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás En mis horas solitarias, con mis penas que te llaman Me pregunto cómo te dejé partir Llorando estoy y sé muy bien que te perdí Llorando estoy y sé muy bien que te perdí No podré resistir si no estás No podré resistir si no estás No podré vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás No podré vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás No podré vivir sin tu cariño No podré vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás Gracias por ver el video.